Corren tiempos difíciles para las berlinas, los sedans y los perfieres. La famosa carrocería de tres volúmenes que hace no tanto tiempo era la reina de las carreteras cuando una familia buscaba un coche familiar pero al mismo tiempo elegante, ha sido prácticamente devorado por la fiebre de los SUV. Más si hablamos de variantes dentro del segmento de los coches compactos en las que esta opción es cada vez más residual. El Audi A35 TFSI de la prueba de hoy incluye etiqueta eco gracias a su mecánica mild hybrid de 48 voltios con 150 caballos de potencia. Uno de sus principales puntos fuertes, la tecnología de iluminación, presenta ahora unos espectaculares faros matriz LED digital y pilotos traseros que por primera vez llegan al pequeño de la casa. Esta nueva mirada se acompaña también de una nueva parrilla Singer Flame más ancha y ahora sin marcos. Además incorpora una rejilla mucho más abierta con llamativas lamas en forma de L y un símbolo de los cuatro aros con un color oscuro que ocupa el borde superior de la misma. Dentro, como ya hemos visto en otras ocasiones del nuevo A3, encontramos un puesto de conducción que recibe ciertos cambios en elementos como la palanca de cambios, las salidas de aire del climatizador, además de añadir nuevas inserciones decorativas en tela y una nueva iluminación ambiental. Tampoco hay grandes cambios en lo que respecta al espacio. Al estar ante un sedán compacto, el acceso requiere de bajar algo más de la cuenta para poder acomodarnos, aunque una vez dentro, el espacio es suficiente para que dos adultos viajen con comodidad, aunque con una plaza central más estrecha. Al volante, este nuevo A3 sigue haciendo gala de un comportamiento dinámico de nota, que deja entrever, incluso sin buscar una conducción deportiva, un chasis bien afinado y que hace gala de un buen aplomo en todo momento al que acompaña también el tacto, rapidez y dureza de su suspensión, sobre todo en las versiones S-Line que rebajan la altura en unos 15 milímetros. En este comportamiento tan polivalente, tiene mucho que decir una vez más los diferentes modos de conducción que Audi pone a nuestra disposición y que junto al muy recomendable control de chasis adaptativo, dejan diferencias realmente palpables su respuesta y comportamiento. El otro pilar importante de la experiencia de conducción llega de la mano de su mecánica Mile Hybrid 35 TFSI, un motor que permite lucir una etiqueta eco con un buen equilibrio entre el precio y las prestaciones. El sistema Mile Hybrid de 48 voltios además se encarga de recuperar de forma bastante efectiva la energía de frenadas y de aceleraciones, aunque como es habitual en sistemas como estos, tampoco llega a hacer milagros. Al finalizar la prueba de este Audi A3 Sedán 35 TFSI, tanto en uso urbano, carretera como en conducción más deportiva, nuestro ordenador de abordo reflejó un consumo medio de 6,6 litros a los kilómetros, aceptables para un compacto de este tamaño y peso.